¿En acaso me encantó y no ha terminado? ¡Ajá! ¿Qué dijeron? Ya estaban hasta con el video, ¿verdad? Ya, se acabó Se acabó No le alcanzó a la Budokan más que para la capa ¿Ok? Va a llegar aquí el maestro Freezer Mientras me van vistiendo Váyanme vistiendo chicos Traigo a mis súbditos terriculas Traigo a Dodoria Va a ir apareciendo el maestro Freezer Aquí frente a ustedes, ¿ok? Les voy a contar cómo me dieron la Freezer ¿Quieres saber cómo me dieron la Freezer? Pues no les voy a decir Fíjense Ahí es bien brusco, Dodoria Me encanta que me pongan la cola La cola me la pone Pero los cuernos me los pongo yo ¿Por qué no es tu mujer? ¿Eh? ¿Qué cosa? Ponme las patas, Dodoria Primero meterles los sorditos Que ya que abajo me la pesta Ahí en la pesta Y ya que andas por ahí Ok Soy bien alburero Perdónme chicos No tú no chiquita Me mata su madre que anda por ahí Perdón señora Ella no, ella no Es Dodoria sí Resulta que hace 20 años Me dan a Freezer Y me llama Gloria Rocha Que es la directora del doblaje De Dragon Ball De hace 20 años Porque aquí va a venir El director de doblaje actual Que es la Logarza Pero hace 20 años Me da Gloria Rocha A Freezer Yo llego y digo ¿Quiere que haga eso? Eso Porque era una cosita Así Metido dentro de una lavadora ¿A poco no? Y me dice Quiero que lo escuches muy bien Lo escuchamos del japonés ¿Lo han oído en japonés? Habla como loco desquiciado ¿No es cierto? Suena así más o menos Así habla Freezer Entonces yo lo escucho Y digo ¿Así quiere que hable yo? Me dice No, 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 no Quise que lo escucharas Porque quiero que en español Suene como un emperador Como un caballero inglés Ah, chinga Digo yo ¿A poco yo soy caballero inglés? Dijo No, pero tienes la voz Más o menos A ver Y entonces Por eso Freezer Si quieren grabarlo Porque no se nos permite Grabar más ¿Ok? ¿Listos? En toda la primera fase Que aparece Freezer Dice así ¿Soldado Sabón? ¿Soldado Vadorian? Es tiempo de destruir Un planeta Vamos a ver Los fuegos artificiales Y chinga Su madre Vuela bellita ¿No es cierto? Es muy propio Como si el pedo No le oliera Así habla ¿No? Así habla Freezer Pero se transforma El méndigo Freezer Quizás ese grandotote ¿No lo han visto? Y dije ¿Y ahora qué voz Le voy a poner? Dije Bueno Un poco de voz Así medio rasposa Por eso habla así De Vamos a acabar Con esos malditos Sayallines ¿No? Ya dije Hasta aquí vamos bien Pero se me vuelve A transformar ¿No le sale un tumor En el cerebro Algo de la pasada Demasiado? Le sale así Una cosa Y empieza a hablar así Vamos a acabar Con esos malditos Sayallines Hasta ahí vamos bien Ah no Me lo vuelven A transformar Yo sí le voy a reclamar A Kira Toriyama Que no me lo ande Transformando A cada rato ¿Qué voz le voy a poner luego? Se transforma En esta cosa hermosa Bonita En lindacito Y yo dije ¿Y ahora qué voz le pongo? Cuando lo vi dije Se me hace que este es Mi Y le dije a la directora ¿Le puedo poner Un poquito de afectación En la voz? Así que hábleme Dios Me dijo No porque es para niños Pero yo no le hice caso No le digan ¿Eh? Me digo Por eso Freezer En esta transformación Si en la primera Se reía así de En esta ya no se ría así Se ríe ¿Y crees tú? ¿Qué vas a poder acabar conmigo? ¿Maldito insecto? ¿A poco no habla así? Dije Hasta aquí vamos bien Ya no me van a pedir más voces Veinte años después Llega vestido de dorado Como un Oscar De la Academia Y yo dije Bueno y ahora qué voz Le voy a poner Y el mendigo de la hogar Se que anda por ahí El director de doblaje Me dice Ponle la única voz Que nunca le has puesto Y ya chingada ¿Cuál? La de hombre La de hombre Me dijo Eso es bullying laboral Chicos No tengo que pronunciar Y entonces por eso Ya Freezer en su última transformación Dice Es momento de mi venganza Llegó el momento De mi última transformación ¿No? Ya como que Como que tiene fuerza ¿No? Así fuerte Bueno ok Siete de la mañana Y va a sonar esta música Porque llega el maestro Freezer A darles clases hoy aquí Viene la música De una vez